No va a ser uso de la palabra. Diputada Jenny Álvarez, en el tiempo de la bancada del Partido Socialista, tiene usted la palabra. Gracias, señor Presidente. Este proyecto que discutimos en la Comisión de Obras Públicas tiene una gran relevancia, porque lamentablemente se nos ha hecho habitual ver en los medios de comunicación imágenes que nos muestran la agresividad de algunos conductores que pierden la paciencia, la tolerancia y muchas veces el respeto en medio de calles congestionadas u otras contingencias propias de un parque vehicular que ha crecido desmesuradamente. Hoy, las calles deben ser compartidas por el transporte público, los autos particulares, las motos, las bicicletas. Por tanto, necesitamos adoptar medidas que permitan su coexistencia pacífica. Proceso que a ratos no resulta nada de fácil, especialmente en las ciudades con mayor tamaño y concentración poblacional. Pero no solo en la región metropolitana, sino también hoy día lo vemos en las capitales regionales y en muchas de las ciudades pequeñas ya vemos esta gran congestión vehicular. Por eso, el objetivo declarado de este proyecto que modifica la ley de tránsito es mejorar la convivencia vial en los distintos modos de transporte abordando aspectos relacionados con la circulación de ciclistas, límites de velocidad urbana, educación vial, que consideramos que es muy importante, estándares de operación y seguridad de ciclovías, entre otras. Si bien se han hecho importantes avances en materia de infraestructura y las organizaciones de la sociedad civil han sido capaces de levantar temáticas que van moldeando nuestra cultura vial, requerimos modificaciones normativas de fondo que se hagan cargo de estos cambios y de estas problemáticas. Según señala el proyecto, la actual ley de tránsito presenta algunas debilidades al no considerar adecuadamente a esos otros modos de transporte que han tenido un crecimiento importante en los últimos años. Así, la normativa que antes era adecuada, hoy ya es anacrónica. El gran número de personas que hoy día opta por usar la bicicleta como medio de transporte es un ejemplo claro de aquello. Actualmente Chile es uno de los países de la OCDE con mayor mortalidad en accidentes de tránsito. Por eso es importante esta iniciativa, que es resultado de un valioso trabajo realizado en conjunto con la ciudadanía, con mucha participación. Se han realizado mesas temáticas y consulta pública del anteproyecto y que parte por apuntar a que los nuevos conductores de vehículos motorizados adquieran conciencia de que el espacio vial es de todos y debe ser compartido. Que gran parte de la solución de los problemas de interacción entre distintos modos de transporte requieren, además de leyes, cambios culturales profundos que pasen por el respeto de unos a otros. Por todo lo anterior, votaré a favor del proyecto sobre convivencia de medios de transporte. Señor Presidente, he dicho, muchas gracias. Gracias, diputada Jenny Álvarez. Gracias, diputado Leopoldo Pérez. Le corresponde el turno a la bancada de Renovación Nacional, al diputado Leopoldo Pérez.